Música Diversos insumos plásticos fue lo que originó de forma alarmante la columna de humo negro Música Estuve muy nerviosa por prevención, agarramos nuestros papeles y eso para prevenir por si nos evacuaban Con mucho nervio porque finalmente estamos muy cerquitas de donde fue el inicio del incendio Los bomberos como media hora o más en llegar, entonces eso se extendió completamente Primero el susto porque dijeron que se estaba traspasando a las fábricas de allá Después más tarde pues el humo, todo el humo que nos está afectando Saldo Blanco afortunadamente tras este terrible incendio en una fábrica de bicicletas en la colonia Coltongo de la Alcaldía Escapotzalco A 21 horas de iniciado el fuego, bomberos trabajan todavía en la remoción de escombros y enfriamiento En las zonas focalizadas, Ricardo Vitela, tú estás por allá Menlazo Gracias Yuri, buenas tardes, un gustazo saludarte amigos de Imagen Televisión Estamos exactamente en este punto cubriendo paso a paso exactamente las labores de los bomberos Y efectivamente tú lo has comentado, saldo blanco y bueno pues ya está casi prácticamente unas 3, 4 horas Que esto ya concluya la labor ardua de los elementos del Corpo de Bomberos Unos elementos importantes y que son de los anónimos y que en esto del pie del cañón Estoy con una de las vecinas de este punto que vive exactamente y tiene su negocio Enfrente de lo que sucedió el día de ayer de este incendio Señora María Guadalupe, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarla Estamos con Yuri de Asierra en vivo y en directo Platíquenos qué fue brevemente, cómo vivió el día de ayer el incendio Cuando se dio cuenta usted de lo que está pasando enfrente de su casa Pues ahora sí que del lado izquierdo empezamos a ver el humadero Y después las llamas, o sea, ya de ahí se empezó a extender hacia atrás Entonces toda la empresa de atrás De ahí a de ahí se empezó a agarrar lo que fue pisos laminados Lo de otra empresa de acá atrás, ahora sí que fue casi en L ¿Les dio mucho miedo a ustedes? Sí, sí, por todo el humadero que se empezó a salir y todo eso ¿Qué hicieron ustedes? ¿Se quedaron, salieron? Se escuchaban explosiones, se escuchaban explosiones Yo me imagino que de los solventes que tenían, todo eso ahí ¿Eso a ustedes se salió? Se hicieron evacuar toda el área de aquí Sí, nos sacaron Toda la que fue Coltongo 24 empezaron a evacuar también las casas ¿Pudieron dormir? No, la verdad no, no hemos dormido hasta ahorita tampoco Por el miedo Lo bueno es que ya van a terminar, ya en unos par de horas Nos acaban de decir las autoridades del gobierno de la ciudad que está casi por concluir esto Qué bueno que no pasó a mayores y qué bueno que ustedes están bien Sí, gracias Sí, estamos bien toda mi familia, toda la gente que es de aquí del barrio de Coltongo Estamos bien, gracias a Dios Muchas gracias María Guadalupe Yuri, pues es parte de unas vecinas que vivió en carne propia este incendio Ahí está prácticamente ya algunas pipas que están ingresando para el abastecimiento de agua Lo último que va a quedar en dos, tres horas Concluirán ya las labores de los bomberos Y esto quedará prácticamente en total tranquilidad La información que tenemos, Yuri, desde esta zona de Coltongo, aquí en Azcapotzalco Tras este incendio que prácticamente fue de película De película y afortunadamente, Ricardo, saldo blanco Afortunadamente, saldo blanco Y esto por la pronta acción también de los equipos de emergencia También la cooperatividad de los vecinos que ayudaron mucho Y cooperaron en desalojar, en irse a lugares adecuados Y esto pues nada más quedó en algún susto, nada más Te agradezco mucho, Ricardo Vitela, estamos pendientes Un abrazo, Yuri, hasta luego